La Dirección General de Escuelas habló de esto, dijo que la educación sexual integral debe implementarse y así se va a hacer en todos los colegios cuidando a los alumnos. Marcela Navarro estuvo hablando con Celia Cháab, que es la subdirectora de Planificación de Calidad Educativa sobre este tema. Educación sexual integral en la provincia de Mendoza y qué dicen desde la Dirección de Escuelas. Todos los temas son opinables, pero como Dirección General de Escuelas creemos que debe implementarse la Ley de Educación Sexual Integral que debemos informar, que debemos educar con seriedad, con cuidado de los valores, con cuidado de los vocabularios, con cuidado de las imágenes, cuidando a los chicos para que ellos tengan muy en claro cuáles son sus derechos en tema de educación sexual integral, sobre todo frente a la figura de los adultos. Esto tiene que ser transversalizado en las áreas, no es que vaya a existir una materia de educación integral. Pero, por ejemplo, si vos estás enseñando literatura, hay cuentos infantiles como La Bella y la Bestia, en donde en la versión original el padre vende, o sea, le da a su hija a la bestia para salvar su vida. Y esto tiene que ver con la educación sexual integral. Es decir, todo lo que trabajamos en la escuela puede ser mirado desde el cuidado del otro y desde la preservación de los derechos de la integridad. No sé qué decisión van a tomar las escuelas religiosas, en este sentido las escuelas son autónomas, por supuesto cada escuela tiene su ideario, pero la educación sexual integral implica también trabajar con valores que pueden estar ligados a creencias específicas. Por supuesto que la ley no se da marcha atrás, pero tampoco se va a debatir este tema con quienes están oponiéndose a esto. Todo movimiento es cacería, dice un maravilloso cuento de María Teresa Andrueto. Todo cambio implica gente a favor, gente en contra, toda implementación, porque esto no es un cambio, sería una implementación la que estamos propiciando. Hay opiniones a favor y en contra, pero como así hoy por hoy nadie discute las obras de literatura que se leen en una escuela, que en una época también fueron muy criticadas, con la educación sexual integral tendremos que tener paciencia con el proceso de inserción y con la manera de focalizar, visualizar y trabajar esta temática particular en la escuela que repito, apunta a la defensa de la integridad de los menores.